Le voy a dar la bienvenida a Silvana Silenzi, responsable del teatro, quien nos abre las puertas para el evento que es Kilómetro Arte. Gracias Silvana. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar, por tener estas muestras de arte tan lindas en la zona sur. Realmente nos orgullece de poder tenerlos acá a Kilómetro Arte, que es cada día más linda, realmente está haciendo cada día cosas más lindas. El nivel, como siempre, de primera. De primera, altísimo. Los mejores expositores, las mejores esculturas, cuadros de primer nivel. Silvana, contanos, como actividad, la muestra de Kilómetro está cerrando lo que sería el año 2014 de las actividades del teatro. Así es, la muestra de esta sierra, actividades de arte, la cierran. Tenemos tres obras de teatro que nos quedan para finalizar el 2014, que es Dade Ibrieva, Larralde y Panam. A sala llena. Vinimos con un año a sala llena, totalmente llena. Así que bueno, los esperamos para el año 2015, con un montón de sorpresas. Ya van a haber muchísimas sorpresas a partir del mes de abril. Silvana, muchas gracias por abrirnos las puertas, como siempre, y será hasta el año próximo. Hasta el 2015. Buenas fiestas. Ay, qué horror ya decirlo a este momento, ¿no? Buenas vacaciones y nos vemos. Gracias, Silvana. Más Kilómetro para vos.